Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, espero que todos se encuentren súper bien, bienvenidos a Citas con Dios, mi nombre es Estefanía Castro y como todos los lunes y los viernes hemos venido trabajando temas de psicología pero relacionados con la palabra, empezamos una serie nueva la semana pasada con las emociones, hoy quiero hablar de la ansiedad, la ansiedad es un tema que hoy en día puede sonar como algo muy cotidiano, lastimosamente el ritmo al que nos lleva el mundo hoy en día ha hecho que este tipo de patologías aumenten en la población, entonces cada vez es más común escuchar a las personas decir me siento con miedo, me siento angustiado, me siento como con desasosiego, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo actuar y bueno todas estas palabras que acabo de decir se pueden resumir en una sola palabra que es ansiedad, la ansiedad tiene que ver con las emociones clarísimamente porque está vinculado a reacciones fisiológicas, a trabajo cognitivo y a tus emociones como tal de lo que te está sucediendo, qué está produciendo tu cuerpo a partir de lo que tú estás viviendo, de tus temores, de tus necesidades, de tus expectativas, por lo general la ansiedad aparece cuando hay preguntas sin respuestas y que estamos afanados y afanados y afanados por tener esas respuestas y aparentemente no están y esto empieza a generar esa zozobra, ese desasosiego que algunos hayan podido sentir o hemos podido sentir. Está muy relacionado con el miedo, los sentires, como las sensaciones en el cuerpo, tú la ansiedad la puedes relacionar con sudoración, con esa sensación como de afán, como pulsaciones aceleradas, angustia, como estado de nerviosismo constante en donde no sabes exactamente qué es lo que estás sintiendo. En algunos casos puede haber sensaciones de algo va a suceder como algo sorpresivo. Por ejemplo en el caso mío yo tenía sensaciones de muerte súbita, quiere decir cuando yo me acostaba a dormir yo me levantaba sobresaltada porque yo sentía que mi corazón iba a dejar de latir en cualquier momento. En otras personas puede haber mucho llanto sin necesidad de que esto sea depresión. Ojo, hay síntomas que son parecidos, hay cosas que son parecidas, pero no necesariamente estamos hablando de la depresión, estamos hablando en este instante de ansiedad. La ansiedad la podemos tener, por ejemplo, antes de algo muy grande que tengamos que hacer, cuando vamos a presentar trabajos, podemos estar teniendo sensaciones parecidas a las que da la ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad ya es un tema más crónico, en donde tú simplemente estás en un estado de reposo y aún en ese estado de reposo sientes angustia, aún en ese estado de reposo tu mente no para, tu mente constantemente está lanzando pensamientos, preguntas, 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 preguntas que hacen que tú llegues a puntos en los que casi que tu cerebro y tu cuerpo estallan y hacen que tú tengas comportamientos así, angustiosos. Pues si es con relación a otra persona, puedes estallar hacia esa persona o puede ser contigo mismo. Estos son muy grandes rasgos, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido eso a veces en situaciones muy positivas y otras veces pues en situaciones no muy bonitas. Es muy probable que, por ejemplo, personas que estén haciendo duelos puedan tener este tipo de sensaciones en el cuerpo, como de preguntas sin respuesta, personas que en este momento se estén planteando un futuro hacia nuevas cosas y no sepan qué caminos tomar o cuando tienes familiares enfermos, familiares con adicciones para las madres, los padres. Estas son situaciones que pueden generar estos síntomas. También para los jóvenes que en algunos momentos de su vida no saben qué hacer y a veces sienten que todo el mundo tiene todo tan claro en la vida y ellos no, esta sensación también puede aparecer. Entonces es algo muy humano, pero es algo que también hay que saber frenar en el momento que aparece, en el momento adecuado, para que no se convierta en una patología mayor. Porque la ansiedad puede ser un comienzo y un camino hacia otras, hacia otros lugares un poco más complejos. Entonces esto relacionándolo con la palabra es súper lindo ver cómo nuestro Señor Jesucristo vivió todo acá en esta tierra, absolutamente todo. Es que no hay nada en lo que Él no haya sido probado y en angustia y ansiedad también. Él fue probado. Y les quiero leer este pasaje que está en el Mateo. No creo que aquí lo tengo. Sí. El Mateo 26, 36 al 46. Es cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de ese video, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí y ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces nos podemos dar cuenta que este es un tiempo en donde Jesús ya sabe qué es lo que va a suceder con él. Y él sabe con qué propósito vino aquí a la tierra. Él sabe que su tiempo se acercó, que su tiempo de ser entregado había llegado, pero sabía que esto no iba a ser algo sencillo, sabía que esto iba a ser algo doloroso. Y eso era lo que le generaba angustia. En psicología todavía hay discusiones sobre el término angustia y ansiedad. A veces los usan como sinónimos. Unas corrientes lo usan la angustia, otros usan la ansiedad. Pero en resumen casi que las dos son lo mismo. Y como podemos leer aquí en la palabra, dice Jesús sentía angustia. Y sentía tanta angustia como podemos sentirla nosotros. De hecho, él lo que hace es rodearse de aquellos que son sus amigos, en este caso los discípulos. Y les pide que oren por él, porque él necesita ser fortalecido en su espíritu para poder sobrellevar la carga que tiene. Asimismo, a nosotros él nos da la capacidad para ir al Padre como él fue al Padre esa noche. Y pedirle al Padre que sea él y su voluntad en nosotros. A veces entramos en situaciones, en queja, en queja, en queja, en por qué, por qué, por qué. Pero nunca nos preguntamos para qué estoy viviendo esto. Señor, cuál es tu propósito con lo que estoy sintiendo. Muéstrame cómo puedo salir de esto. Y yo creo que la única forma en la que Jesús pudo dar el paso y saber y no huir de su responsabilidad fue porque el Espíritu Santo estaba con él. Porque el Padre dejó al Espíritu Santo con él para que supiera que estaba ahí. No era fácil, era una copa amarga. Él mismo lo dice en su oración. Pasa de mí esta copa. Está tipificado en todo lo que él vivió antes de ser entregado, su angustia, su oración. Él ruego a sus amigos para que oraran por él y los reprenden porque cómo es posible que no oran, aunque ellos no sabían lo que sucedería. Solamente Jesús sabía lo que iba a pasar. Así que, así mismo, nosotros nos hemos rodeado de amigos, de personas que oran por nosotros. Y nunca debemos desmayar en la oración, en la comunión con el Padre. Porque es lo único que realmente nos va a fortalecer para salir adelante. Como les he dicho en videos anteriores, claramente profesionales existen idóneos, existimos para ayudarlos a controlar síntomas, a manejar emociones, ¿sí? Con un poco de entrenamiento. Pero siempre, nosotros que somos hijos de Dios, debemos saber que el Padre está sobre todas las cosas. Es lo máximo. O sea, después del Padre vienen las otras herramientas. No dejes jamás que tu corazón se entristezca con el Padre por las situaciones que estás viviendo. Porque es Él quien te libera de eso. Es Él el que te da las herramientas para salir de eso. Así que, querida Iglesia, esta es la palabra que quería compartirles el día de hoy relacionado con la ansiedad. La ansiedad es un tema súper extenso, pero siempre trato de darles como lo más, lo más masticadito posible para que podamos ponerle en palabras que todos entendemos. Espero que para ustedes sea de gran utilidad esta información. Y ruego al Señor que sea llevando esta palabra a las personas que lo necesitan. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.